El pueblo, usted sabe, de México, le tienen gran estima, los pueblos indígenas principalmente, los pueblos migrantes, pero han encontrado ahorita, que no es la generalidad, pero han encontrado un obstáculo en atención ciudadana. Si salimos, creo que todos mis compañeros periodistas siempre está un ciudadano con una solicitud para el presidente de la República y nos piden que se la entreguemos aquí a usted, pues a veces no es posible. Si en cambio van a la atención ciudadana, siempre les reciben y siempre les dan una respuesta, pero muchas veces esta respuesta no satisface, son situaciones a veces de trámites y lo que se necesita de la población es acompañamiento de alguien que les pueda dar seguimiento a estas solicitudes en atención ciudadana, presidente. Pues se está haciendo, diariamente se atiende a personas, a comisiones, a grupos que vienen a hacer sus trámites, que traen sus oficios y se les acompaña en gestiones con dependencias del gobierno federal. Vamos un día a informar sobre esto, aquí voy a invitar a que venga la responsable de atención ciudadana, es una gente de primera, que ya lleva desde que estamos trabajando en esa oficina. Antes la directora era Leti Ramírez, que ahora es la secretaria de Educación. Esto lo digo para que se considere la importancia que le damos a esta oficina de atención ciudadana. Y me consta de que la actual, la Gabriela Romero, sí, está atendiendo y hablando con los responsables de las distintas de las distintas dependencias para que den respuesta, resuelvan y sí se atiende a la gente. De todas maneras, no está mal que un día venga Gabriela y nos informe, porque es conveniente que se sepa de cuántas personas llegan diariamente a Palacio, muchas de todo el país y a todos se les atiende, a todos. Todos los que se manifiestan son atendidos, todos. Hay mesas de trabajo, de diálogo, en gobernación, en las distintas dependencias. En general, fíjense, han sido pocas las protestas en contra del gobierno, desde que estoy desempeñando el cargo de presidente. El Zócalo lo han ocupado, pues, cuando mucho, diez veces, ya vamos para el quinto año. Y diez veces, y sin problemas. Solo cuando vienen algunas manifestaciones y provocadores, es que tenemos que tomar algunas medidas porque, pues, quieren escándalo, quieren llamar la atención. No le hace que pinten y destruyan y quemen. Quieren noticia espectacular. Entonces, sí, cuidamos. No caer en provocación. Pero no ha habido, afortunadamente, manifestaciones en exceso. Y qué bueno que la gente se manifieste. Y sí, mucha gente que viene porque tiene necesidad de hacer sus planteamientos. Y vienen aquí y también, cuando yo salgo, a mí me entregan tus escritos y los canalizamos. Hay cartas que leo que son personales, asuntos que me interesan, que me llaman mucho la atención, que tienen que ver con injusticias. En esos yo actúo de manera directa. Pero, pues, son muchas peticiones, muchos escritos. Y todos los atendemos. Van a ver ahora que venga la compañera de cómo estamos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!